La matrícula en los colegios privados ha iniciado. El ausentismo o deserción escolar ha sido un tema preocupante durante 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en los colegios católicos, la deserción alcanzó el 25% en la zona rural, cifra que esperan recuperar el próximo año. Y sí hay un fenómeno en algunos lugares del país, en la zona paracentral, en el que están retornando los que se han desertado y han vuelto. 15% de estudiantes no asistiendo a las aulas presenciales o virtuales. Al final del año hemos logrado recuperar una cantidad considerable de estudiantes que habían abandonado las aulas. Distanciamiento físico, uso de mascarillas y alcohol gel son algunas de las medidas sanitarias a implementar. Pero no solo eso, los colegios se preparan para adecuar la currícula escolar. Adecuación curricular quiere decir que tenemos que hacer un diagnóstico primero de cómo llegan los chicos, qué necesidades hay a nivel cognoscitivo, pero también hay un punto muy importante que quiero destacar a nivel de escuela católica, la parte socioemocional. Podrían utilizarse tres modalidades, presenciales, semipresencial o virtual. Todo dependerá de las indicaciones del Ministerio de Salud y Educación, aunque se inclinan por las clases presenciales porque hay materias que requieren prácticas. El pachillerato con asignaturas que son procedimentales o prácticas han estado, digamos, en un porcentaje muy mínimo desenvolviéndose. Siendo esto virtual, se limita mucho y queda de ver, digamos, muchos indicadores, competencias que lograr en los estudiantes. El Ministerio de Educación ha anunciado que las clases para 2022 serán semipresencial, aunque el representante de colegios católicos dijo que también dependerá de la curva de contagios que deje en los meses de diciembre y enero. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.